Con Salvador Millaleo vamos a conversar, abogado, como les decía yo, doctor en filosofía, con quien queremos conversar sobre el tema indígena, por supuesto, la justicia, que se está conversando tanto, tanto se ha puesto, no sé, el grito en el cielo por lo que está pasando en la Convención Constitucional. ¿Cómo está Salvador? Bienvenido a la voz de los que sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Súper bien. Perfecto. Esperemos si te escuchamos. Partimos por lo que está pasando en la Convención Constitucional. Sí, Hassan, por favor. Súper específicamente, en toda la prensa empresarial se está hablando del pluralismo jurídico. Exacto. Los hombres de negocio no van a saber cómo hacer sus trámites para generar recursos, para generosamente compartirlos con el pueblo, porque va a haber un caos jurídico. Salvador, si nos puede explicar qué significa el pluralismo jurídico y qué consecuencias concretas va a tener para el país. Bueno, este es uno de los grandes temas donde la Convención está ajustando, digamos, está adecuando la situación del país a algo que es bastante común en el resto de los países latinoamericanos y en otros países también. Esta idea de que no hay un solo sistema jurídico, sino que hay un conjunto de sistemas que no son paralelos, sino que se integran entre sí. O sea, tenemos un núcleo común, pero ese núcleo tiene especificaciones, sobre todo dependiendo de ciertas identidades culturales que están presentes en un país. Esto en nuestros países tiene que ver con los pueblos originarios, pero también tiene que ver en Europa con los migrantes, por ejemplo. O también en los países que tienen una fuerte presencia de pueblos afrodescendientes, también con los afrodescendientes. Es decir, que existen distintos sistemas normativos que conviven, que coexisten y se complementan. No es que estén separados o sean paralelos, sino que ha habido una evolución en que el Estado, el sistema jurídico ha hecho un acomodo para que estos coexistan con ciertos núcleos comunes, por cierto, y se complementen y se vayan desarrollando y ya no exista esta opresión en el sentido de que... Ha olvidado la costumbre jurídica, el derecho constitucional, los pueblos indígenas, queda completamente olvidado. Y esto, debido al pluralismo jurídico, revierte esta idea y trata de enseñarnos modelos de convivencia. Pero esto no tiene por qué significar ningún caos, sino que... Eso es muy importante. No es el acabo de mundo, ¿no? No, pues. Pero muy concretamente, ¿cómo se escoge entre sistemas judicial? Para los pueblos indígenas, esto tiene que ver con hacer persistir las formas de vida de los pueblos indígenas con su sistema normativo. Su sistema normativo está presente en sus territorios, de tal manera que tiene que ver con factores en los cuales los sistemas normativos indígenas se aplican a indígenas y en sus territorios. No se aplican a no indígenas, no se aplican a indígenas fuera de los territorios ancestrales. Entonces, eso es lo que es más común. Existen ciertas formas de aplicación en Estados Unidos y en otras partes donde se aplican a no indígenas, pero por cuestiones que son muy vinculadas al territorio. Por ejemplo, cuando un no indígena destruye patrimonio cultural en un territorio indígena también, hay casos donde hay jurisdicción indígena. Pero esto supone que tiene que ser ordenado, que tiene que ser regulado por el sistema de justicia, donde aquí no se hace de la noche a la mañana y no supone, por lo tanto, que de la noche a la mañana pasemos de un sistema jurídico a otro. Aparte que hay cosas que nunca van a estar en el sistema jurídico indígena, que siempre van a permanecer en el sistema común, como todos los contratos comerciales en general siempre van a ser regulados por el sistema jurídico estatal común y el sistema jurídico indígena a ver sobre todo cuestiones que tengan que ver o que digan relación con bienes, digamos, con intereses que estén presentes en los territorios indígenas solamente. Entonces, toda esta idea de que vamos a partir el país en 20, en 10 o lo que fuera, es algo que es un miedo que ciertos actores interesados agitan a partir de la ignorancia de lo que significa el pluralismo jurídico. Es verdad, Salvador, gusto en saludarte, porque en el fondo acá no se trata de que hayan normas distintas de acuerdo al caso, ¿cierto?, sino muchas veces que hay una conversación y un diálogo entre los sistemas. Por ejemplo, en Bolivia hay un sistema de justicia indígena también que está funcionando, en Ecuador, en Colombia, y hay áreas donde se reserva, por ejemplo, la justicia común, el tratamiento de algunas causas. En Colombia entiendo, por ejemplo, que en situaciones de narcotráfico, ahí opera la justicia común. Entiendo que en Ecuador también, en determinados delitos que corresponden al Código Penal, ahí también opera solo la justicia común. Esos son acuerdos que tienen que irse llegando, en el fondo, para que exista también una... No, efectivamente, el deslímite de jurisdicción es algo que la ley, le corresponde a la ley crear, pero la Constitución tiene que establecer mandatos claros de cómo se distribuye esa jurisdicción, y luego tiene que establecer claros límites. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos con claridad es un límite para la justicia indígena y para toda la justicia, digamos, el núcleo común de cualquier sistema jurídico y judicial. Entonces, en definitiva, es algo que puede ser... O sea, no tiene que por qué generar ningún caos, ninguna desregulación. Y hay que tener presente que esto tiene que ser un proceso ordenado, o sea, una transición donde la justicia indígena solo se puede ir construyendo de una manera gradual. Hay que tener presente que nuestros territorios están muy intervenidos por el Estado, por su sistema jurídico, incluso cuando están abandonados. O sea, están intervenidos, pero a la vez abandonados. Entonces, el derecho indígena se ha ido perdiendo. Esto tiene que reconstruirse, tiene que estudiarse, sistematizarse, capacitar a las personas. Entonces, en los factores que la ley diga que hay jurisdicción indígena, entonces, eso se tiene que construir también con un tiempo. Esto es importante que se comprenda. Esto no es una transformación de la noche a la mañana. Tiene que ser muy ordenada, muy bien preparada, y hay experiencias internacionales. Así que creo que todo este alarma que hace en Santiago tiene que más ver con ciertos intereses, y no con una visión real de la complejidad que sí tiene, digamos, pero que no es una cosa fatal de ninguna manera. No tiene por qué serlo. Dale, dale a cazar nomás. Es que yo quiero irme al tema de Wallmapu. Ah, perdón. Entonces, no, para cerrar este tema. Pero termino no tú, sí. Eso, para cerrar su sistema. No, de hecho, quiero ir también, llegar a ese punto de la relevancia de Wallmapu, de esta situación. Muy entre comillas. ...e ignorancia de los supuestos amarillos que están hablando, en el nombre de progresismo y de lo técnico, la idea de pluralismo jurídico como algo extremista. Yo pienso en Europa, donde, por consentimiento de partes, temas, por ejemplo, como los matrimonios, se pueden ver por los distintos sistemas jurídicos de las comunidades migrantes, por ejemplo. Los judíos han tenido en toda la posierra la posibilidad de recurrir a sus propios sistemas de justicia en Estados Unidos, en Europa, sin ningún problema. Ahora, en el caso específico de la justicia indígena, lo que dijo Salvador es muy interesante. O sea, aplica, incluso a no indígenas, en ciertas situaciones territoriales. Entonces, no puedo no preguntar por situaciones como la de la machilincona. O sea, ahí había un uso evidentemente racista del sistema judicial chileno, huinca, contra las comunidades indígenas. ¿En eso entraría la posibilidad de la machilincona a tener o alguien en esa situación de haber tenido un juicio por la situación territorial a través de la justicia indígena o no? Con claridad. Creo que no hay que confundir las cosas. No. No tiene una acción. ¿Por qué? Porque si bien en materia penal el factor fundamental que existe, si existiera una justicia indígena, es quién es el ofensor o el imputado. En este caso, la machi u otra persona que queda acusada de algo. Por el tipo de delito que se está acusando, son tipos de delitos que no se verían nunca en una justicia indígena. O sea, delitos contra la seguridad del Estado. Acuérdense que se trató de imputar por delitos antiterroristas y todo eso. Eso no entraría en la justicia indígena. Otra cosa completamente distinta es que la justicia... Es un problema por sí mismo de vulneración de las garantías de los procesados, de los imputados. Pero no es algo que tenga que ver con la justicia indígena. Es otro diálogo. La justicia indígena nunca vería esos casos. Nunca vería casos de narcotráfico. Nosotros ya estamos... O sea, no de justicia penal, digamos, entonces, Salvador. Irnos a la reunión a las 11, así que... Ay, perdón. Son cinco o seis. Debería ya se la retiraron. Sí, ay. No alcanzamos a hablar sobre el estado de excepción, Salvador. Aló. Que no alcanzamos a hablar sobre el estado de excepción solamente. Me quedó esa pregunta. ¿No me escucha bien ahí? Ah, se metió la reunión, parece. O se le... ¿Se le gustaron las líneas? Sí. Sí. Sí.